La ciudad de Álvaro Obregón, en Chihuahua, albergó una auténtica historia de horror, pues un niño de dos años falleció en la tarde de ayer luego de ingerir una botella completa de cloro por accidente mientras su madre realizaba las labores domésticas. De acuerdo con Pásala, la joven madre identificada como Lucio Landa, de 17 años, explicó que ella estaba haciendo la limpieza de su hogar mientras vigilaba de elegitos a su pequeño Hugo Ernesto. Sin embargo, minutos después y con la concentración natural que requiere hacer las labores del hogar, la madre dejó al pequeño de dos años que jugara dentro de la casa sin imaginar que una botella de cloro le provocaría el peor de los daños. Minutos después y al no escuchar a su retoño, Lucio Landa explicó que fue al cuarto de su hijo y al llegar a la habitación, encontró a su bebé tirado en el suelo con una botella de cloro vacía en su manita. Al notar que su pequeño no reaccionaba, Lucio salió de su casa desesperadamente suplicando ayuda, por lo que un vecino la acompañó a un hospital cercano en el que fue atendido. A pesar de todos los esfuerzos realizados por el cuerpo médico, el pequeño Hugo Ernesto perdió la vida debido a la gran cantidad de cloro que invadió su torrente sanguíneo provocando que éste le llegara al cerebro y sufriera un paro cardíaco. Luego de confirmarse la muerte del bebé, arribaron elementos de servicios periciales y ministerio público para hacerse cargo de las diligencias necesarias, además de llevar a cabo el levantamiento y traslado del cuerpo del menor a las instalaciones del servicio médico forense, CEMEFO, para realizar la autopsia de ley. Con información de Pásala, Excelsior y el debate fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!